bueno aquí estamos ya empezando este le acabo de encender nomás que por error de camarógrafo este no me estaba grabando pero bueno este le enciendes le puchas al f12 y te aparece esto se las había escrito desde una del bostro del 2011 con 4 de ram y 320 de disco duro aquí vamos a escoger nuestro flash drive es el 2.0 tengo el 3.0 pero este es el que más uso porque no son computadoras tan nuevas no es muy vieja es 10 años casi 12 años pero todavía este me gusta usar esta más bueno aquí vamos a la instalación además como decía es un poquito lenta aquí nos pregunta cuál queramos instalar si es tu computadora de 64 bits o es de 34 de 32 en mi caso es de 30 64 ahí está bajando todos los archivos como ya saben es una de este de 4 gigabytes de memoria ramson no va a ser tan rápida pero espero dejárselas lo mejor explicada posible para que si es la primera vez que haces una computadora que la programas esté ojalá y te sirva este vídeo este lo hago con todos con todas las ganas del mundo y sin sin mentirles para nada y yo les trato de enseñar lo que yo sé yo lo he aprendido viendo vídeos otras cosas pues ahí las descubro como el burro que tocó la flauta pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos ya ya va a terminar y el siguiente paso es donde está este empezando lo que es windows ahí no está esté pidiendo que escojamos el idioma en mi caso lo dejo en inglés instalación instalar ahora ok aquí si tenemos la clave se la podemos poner ahora pero como no esté la queremos poner ahorita de estas maneras a la hora de activarlo te la vuelvo a pedir otra vez esto aquí en la parte de abajo me está diciendo me está diciendo bueno me está dando la opción de yo no tengo la llave solo me hago clic aquí y se va al siguiente paso el siguiente paso es donde vamos a escoger cuál es el windows que vamos a instalar en el principio no sé si se dieron cuenta que decía windows 10 bueno este lo que pasa es de que bajo los dos windows de la página de microsoft este le quito un archivo al windows 10 que es el de instalación y le pongo el del windows 11 para convertirlo en un windows 11 versus 10 o mixeado o revuelto este para es para con para instalarlo en todas aquellas computadoras viejitas que no son compatibles con el windows 11 este windows te da la opción de o te permite instalarla en cualquiera cualquier computadora este desktop o laptop bueno aquí en mi caso otra cosa es que el windows 11 el windows 11 pro ese te da la opción de terminar tu instalación sin poner tu cuenta de microsoft y los demás yo me he fijado que el windows home te pide que pongas tu cuenta de microsoft si no no te permite no te permite terminar la instalación yo entonces he hecho en estos dos días del bueno desde el viernes hasta ahorita he hecho más de 40 computadoras o he programado más de 40 computadoras y es lo que yo me he dado cuenta de que el windows 11 te da la opción de terminarla sin la cuenta de microsoft que es muy importante en mi caso especialmente porque yo no las programo para mí las programo para venderlas las desktop y las laptop las dono a estudiantes de bajos recursos para pues para que tengan sus clases en línea o para estudiantes de universidad he regalado más, bueno casi 100 para no hacerles más de cuento bueno vamos a next aquí en windows pro y aquí es solamente aceptar los términos y condiciones de la licencia de microsoft aquí vamos a hacer una instalación este a nuestro gusto so aquí esto es algo bien importante les voy a bajar la cámara un poquito para que vean es bien importante poner cuidado lo que haciendo aquí le puchamos al shift f10 y nos aparece el cmd y luego le ponemos disk part enter y luego list espacio disk ahí está nos da la opción está por ejemplo el disco es de 320 pero lo que se va perdiendo porque el disco ya no es nuevo eso nos quedan 298 gigabytes y el ese es el 0 que es el de la computadora el otro el disco 1 es la memoria o el flash drive donde tengo el windows que es de 14 gigabytes so vamos a select disk 0 o disco 0 enter ya está seleccionado y luego le vamos a poner clean o limpiar ahí está este sorry que no le puse ahí está este limpiando el disco ahí están todos los comandos que estuve poniendo los voy a dejar un ratito ahí para que los vean y los copian si necesitan de copiarlo el primero es el disk part todo completo sin espacio el segundo comando es list espacio disk enter y luego te salen los discos que tenga la computadora por lo regular el disco siempre va a ser el disco 0 o depende como estén puestos con los cables pero por lo regular es el disco 0 vas a ponerle el siguiente comando select o seleccionar el disco 0 select disk 0 enter y luego el siguiente comando es clean o limpiar enter y ahí nos dice ya disk part succeed in cleaning the disk el disco o el programa si terminó de limpiar el disco si ya no hace el siguiente paso le vamos a poner exit o salir dos veces y ahí está ok ahora el siguiente paso va a decir ok pero ahí están todavía el disco y las particiones si ahora el siguiente paso es refresh o refrescar no sé cómo le llamen ustedes pero bueno ahí dice refresh o vamos a ponerle refresh y aquí nos da los 298.1 gigabytes es todo lo que tiene el disco disponible ya si quieren ponerle new o nuevo para ponerle el nombre al disco si ustedes quieren yo en mi caso no le pongo nombre yo nomás me voy next para empezar la instalación se va a tardar unos minutos porque como les había dicho pues no es una computadora no con mucha memoria RAM o no puede irse tan rápido le voy a cortar aquí ya cuando termine entonces continuamos bueno ya regresamos estamos ahorita ya 97% de instalado en Windows este ya 2 2 momentos 2% y este ya terminamos y continuamos con el siguiente paso este hay un paso también que está un poquito largo pero también lo cortamos para que no se les haga demasiado largo el video ni aburrido tampoco ahí está ya instalando los todo lo que lleva los updates también y les recomiendo que seguido bajen su disco y si necesitan algún consejo o algo en los comentarios ahí lo pueden dejar este de cómo hacer su Windows también para que no hoy hay muchos más programas también videos donde les dicen pero si tienen algún problema o algo este con toda confianza vamos a poner Enter para que se apague más rápido California en lo que es en Rosarito Ensenada y Tecate y por ahí otros este pueblitos pequeños bueno voy a parar un poquito porque ahí está ya está se apagó vuelven a encender y aquí estamos de nuevo ahí está ya este es el último paso donde uno le tiene que poner información y ya después la misma computadora le dice uno déjamelo a mí yo voy a hacer todo lo que sigue aquí está como pueden ver es aquí vamos a escoger nuestro país donde recibimos o de acuerdo al idioma que escogimos en mi caso es United States teclado obvio yo uso uno de aquí de Estados Unidos o es US y el siguiente teclado este es si yo usara otro teclado ya sea de México o de cualquier otro país pero en mi caso pues no sé yo le pongo este skip o siguiente me brinco ese paso aquí es donde escogemos me les decía el pro este te da la opción el 99.5% de las veces te da la opción de decir I don't have internet no tengo internet como lo pueden ver aquí aquí en esta parte de abajo ahí dice I don't have internet y en el home no te da esta opción eso es por eso que les decía escojan el 11 pro para que no tengan ese problema y aquí continuar con limited setup con un setup limitado pero obviamente ya cuando entra todo este puedes agarrar la internet y se agarra todo lo mismo aquí yo le pongo en vez de poner mi nombre le pongo iniciales ya este quien la vaya a agarrar en este caso como es una de estas que les comentaba que las iba a vender pues quien la venga la venda y a quien la compre este va a escoger cuando le ponga su cuenta de Microsoft automáticamente se borra el S y entra toda la información de quien haya puesto su cuenta Microsoft aquí nos vamos a next si quisiera poner el password aquí entra el password el que tu quieras de acuerdo a tu cuenta de Microsoft y después te da la opción de poner el PIN pero como yo le pongo next sin poner contraseña obvio no me da la opción de poner ningún PIN solo cuando se pone la cuenta Microsoft aquí choose privacy settings aquí es escoger la privacidad los settings de privacidad le pongo como no es para mi después ustedes pueden escoger si quieren ponerle o no lo quieren poner este yo en mi caso al mal le pongo el custom el que trae para no hacerla más de emoción aquí es donde les decía aquí ya la computadora se encarga de hacer todo y este se apaga de hecho y vuelve a encender y ya es cuando termina aquí ya está es como la bienvenida getting things ready for you ok this may take a few minutes la voy a apagar y ya los voy a poner ya cuando vaya entrando al desktop ya cuando termine aquí pues en realidad no hay nada importante que puedan ver eso nomás le voy a apagar como pueden ver ahí ya terminó ya entró a lo que es el desktop ya ese fue el final y donde les decía que aquí pueden este conectarse al internet obviamente con si ustedes tienen hay computadoras que yo tengo de las mini towers que son de wifi en este caso este es puro de cable so ya cuando le conectas tu tu cable es otra cosa que tienen que estar seguros nunca conecten la internet antes de terminar la instalación en su desktop porque automáticamente la va a agarrar so no no la conecten ok este después de que se conecten a la internet pues obviamente vienen aquí si no están muy familiarizados con lo que es windows 10 y windows 11 aquí en estos cuadritos de windows es donde hay que hacerle click nos vamos a los settings y este y ya de aquí aquí están updates y aquí les va a salir después lo que es la activación pero ya eso es este es otro video que haríamos después bueno pues gracias a todos por sus visitas y ojalá y espero que les guste este video que lo hago de todo corazón para que alguien por ahí les sirva y si tienen alguna duda o pendiente problema y si yo les puedo ayudar con todo gusto gracias adiós y si